Conversamos con Jenny Acevedo y con José Escalante desde CC, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Hablamos de la jornada intensiva de peeling que también va incluida la parte de masajes a realizarse en el Hotel Guaraní. Realmente es imperdible, tiene una parte teórica y toda una parte práctica. La práctica va a estar hecha con pacientes reales, así que realmente vamos a tener muy buenos cambios en esas pieles con los distintos tratamientos que vamos a realizar allí en vivo. Inicia a las 10 de la mañana y termina a las 17 horas. ¿Cómo marcha la venta de las tarjetas? Muy bien, realmente quedan pocas entradas disponibles, así que los esperamos aquí en el local de la escuela como para que puedan venir a buscar las últimas. ¿Precio? Está a 2.000 pesos, pero hay una promoción para ex alumnos y afiliados a ACMAC que se le hace una bonificación y le queda a 1.500 pesos. Esto obviamente es con la entrega de certificado y con todo el material incluido, el teórico y el práctico. ¿Cómo va a ser el tema de los masajes dentro de esa jornada? El masaje va a ser una parte muy importante porque vamos a hacer diferentes técnicas de masajes cervicales, masajes de rejuvenecimiento facial. Que la cosmetóloga es muy importante que aprenda porque es un plus para dar a sus pacientes. Siempre el trabajo manual, el trabajo del masaje es muy importante en la atención de los clientes. ¿Qué esperan de esa jornada, de los asistentes a la jornada? Que realmente se vayan contentos, conformes y eso que han aprendido en ese día lo puedan aplicar como para que su trabajo en realidad sea mucho más fértil, que tengan más éxito ya del que están teniendo. Porque siempre digo, capacitarse realmente es una inversión que no tiene desperdicio. Uno siempre, nunca pierde capacitándose. Así que allí los esperamos en el Hotel Guaraní con entradas exclusivamente anticipadas.